La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social echó a andar la primera Expoferia Académica 2014, en la que participaron 15 instituciones educativas. Como parte de los compromisos de trabajo del Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Hidalgo, sección 22, José Alfredo Jiménez, se echó a andar la primera Expoferia Académica 2014, en el Salón Candiles, perteneciente a ese gremio sindical. En dicha actividad, más de 15 instituciones ofrecieron su oferta educativa a familiares y trabajadores del Seguro Social, pues dijo Jiménez Juárez que la sección sindical busca capacitación constante de todos los participantes en ella. También darles esa posibilidad a las familias de los sindicalizados. Las instituciones presentes fueron Colegio Galileo Galilei, Centro Educativo Cautitlán Iscali, ICU Kids, Universidad Humanista Hidalgo, así como los colegios José Vasconcelo, Liz Freinet, Centro de Estudios Culturales Tecnológicos Superiores Ángeles y el Centro Universitario de Desarrollo Intelectual, entre otros. Este fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario con la aplicación Realidad Aumentada. Mi nombre es Jorge Vargas y les espero en otro corte informativo de Sintesis Hidalgo.